¡Qué bonito es el amor! Cuando tiemblan sus manos y bailas pegadito a ella y te tiembla la voz Cuando quieres decirle que no hay en el mundo una mujer más bella ¡Qué bonito es el amor! Cuando sabes que te está esperando y con ansias espera volverte a mirar O al contrario la estás esperando y te pones nervioso al verla llegar ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva y que viva lo digo y lo grito con mucha emoción! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que importancia a veces trae penas amargas! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Cuando sientes que nada te falta y nada te importa si va de tu mano! ¡Que viva el amor! 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 ¡Que importa si a veces trae penas amargas! ¡Que viva el amor! ¡Gracias!